Amigos de La Quinta Pata, me place mucho presentar el invitado del día de hoy porque es un invitado de lujo. Y hablo del señor Osvaldo Montalvo Cosío, entre otras cosas, escritor, economista e intelectual de la República Dominicana. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Vamos a buscarle La Quinta Pata a dos temas en específico. El tema de la reforma fiscal que quiere llevar a cabo nuestro presidente de la República. Y también vamos a conversar un poco sobre tu libro, La Economía Política de la Invasión Haitiana. Sí, que es un título bastante largo. No sé cómo tu editora pudo aceptar ese título con los cuentos que hay. Mira, Osvaldo, ¿tú sabes que hace como... Hace muchos años yo leí una entrevista que te hiciera el periódico Hoy. ¿Yo? Sí. Sí, ¿no? Y buscando en internet la pude recuperar. Quiero abrir con esto. Me parece bastante interesante. Y es una... porque puede dar una respuesta a una de mis interrogantes en cuanto a la economía dominicana. Mira, en ese entonces tú dijiste, reivindico con énfasis la sensación de lo que ven los ojos de la cara. Si una persona está contenta, feliz, ríe. Si está triste, deprimida, llora. Es una deducción simple, pero poderosa. Sabemos que los niveles de violencia y delincuencia han aumentado. No por las cifras oficiales o por lo que dicen los medios, sino porque lo apreciamos directamente en nuestro entorno. Lo mismo sucede con el crecimiento y el desarrollo. Crecimiento es mayor consumo, mayor consumo de todo. Alimentos, vestido, casas, carros, viajes, estudios. Por demás, es natural que las autoridades se preocupen por presentar estadísticas positivas de crecimiento. Esto es, relaciones públicas. Más importante es, sin embargo, presentar la evidencia de un mayor consumo social. Aquí tú apelas al sentido común, ¿no? De la población. Al sentido común del hecho de que, bueno, la situación yo la percibo que está mal. Mira, lo primero es que al gato se le pueden buscar unos cinco, se le pueden buscar siete, ocho, nueve patas. Es más, podemos hacer un cien pies de gato. Sí. ¿Me entiendes? O sea, el problema social es complejo. Es muy complejo y tiene muchas aristas. Esa cita, creo, creo, porque tú sabes que la misma idea uno la plantea en distintos sitios. Estamos hablando de 14 años de esto. Sí, exactamente. Eso es, en el primer libro que se llama Crítica a la Economía del Estatus Quo, hay un apartado que se llama Con los Ojos de la Cara. ¿Qué significa Con los Ojos de la Cara? Mira, hay muchos cientistas sociales que trabajan para instituciones del gobierno, para organismos internacionales, que se dedican, por decir algo, se dedican a hacer mediciones. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es medir la temperatura, porque para medir la temperatura sacamos un termómetro. Y ahí todo el mundo dice, mira, hay 30 grados. Y tú lo sientes, ¿no? Tú lo sientes, pero tú lo ves. Pero encima de eso, tú tienes un termómetro, tú puedes tomar otro termómetro, pones uno digital, pones uno de los analógicos. Coinciden. Y entonces, no, deben coincidir. Entonces, ese es el tema. O sea, esa es una denominación de un fenómeno que es objetivo. O sea, sobre el cual tú puedes decir, incluso tú puedes decir, me gustaría que hiciera más frío, pero tú no lo vas a lograr simplemente deseándolo. ¿Verdad que no? Lo otro es que difícilmente alguien te diga, no, esa es tu percepción de la temperatura. Porque dicen, no, no es mi percepción. Hace calor, míralo ahí, está diciendo que hace 35 grados. Entonces, no es percepción, yo lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Que siempre hay un propósito con la presentación de las mediciones. Y hay que entenderlo. O sea, todo, hay un economista que yo cito en ese mismo libro, que habla de las estadísticas en China y dice, bueno, los chinos exageran las estadísticas regionales y de vez en cuando le dan un jaloncito de orejas a algún administrador regional, pero al final del cuentas todo el mundo quiere de alguna manera presentar unos resultados que sean favorables. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los informes de gobierno, nosotros estamos en Alicia, en el país de las maravillas. Pero no solamente en este país. O sea, tú te vas a México a oír un informe de gobierno y todos son logros. Y logros y más logros. Y el país que te presentan a la vista es una magia, o sea, es un idilio. Pero el futuro todavía es mejor. Lo que te están diciendo, nosotros hemos controlado, hemos logrado todas estas cosas, pero ahora es que, y obviamente hay un propósito de presentar una gran labor de gobierno. Eso sucede con el gobierno, eso sucede con empresas privadas, eso sucede con las personas promoviéndose personalmente. Cuando tú entrevistas a un candidato a una posición de elección, cuando tú ves el currículum y tú lo lees, ese hombre, ese señor, puro logro tiene ahí. Una maravilla, o sea, tú te pasas 15 minutos leyendo el currículum. Entonces, lo que yo planteo ahí es que eso está muy bien y es comprensible, pero nosotros tenemos que contrastar. En ciencias sociales se dice que la información es falsable. Debe ser falsable. Falsable significa que tú dices que es 10, pero yo tengo que tener los recursos para decirte que eso es mentira, que es 11 o que es 12. Como pasa, por ejemplo, con la inflación. O sea, cuando vamos a las cifras oficiales, te dicen que la inflación es de un 6%. Cuando tú ves lo que tú has tenido que pagar de más en lo que es tu canasta de consumo habitual, no vamos a entrar ahora en definir cuál es tu canasta. La canasta de consumo habitual de cada quien. Cada quien tiene un más o menos que mensualmente o semanalmente compra. Fíjate que nosotros somos muy estables en el consumo. De hecho, hay hasta una teoría muy poderosa sobre la estabilidad en el consumo. Eso significa que probablemente tengamos una cantidad de arroz, de frijoles, de carne, de cerveza, de combustible, que sea muy parecida semana tras semana. Y hay consumos que son muy parecidos año a año. Por ejemplo, nosotros nos vamos a dar un viaje cada año. Ahí hay una estabilidad. O sea, cada año hay esa estabilidad. Entonces, lo mismo, no es que tú llevas un presupuesto estricto de lo que tú hagas, pero intuitivamente, eso es como intuitivamente, tú eres muy joven, pero intuitivamente, hacía 30 años, tú te echabas mil pesos en los bolsillos y tú salías a la calle y tú decías, voy pesado. O sea, traigo dinero. Sí. Ahora tú te tiras los mismos mil pesos y tú dices, déjame no irme muy lejos porque ando sin dinero. Sí, ahí voy. No te da. Es que no te da. Por ejemplo, en mi caso, hace un tiempo, pues, con X cantidad de dinero, llegaba a puras penas al final de mes. Ahora no estoy llegando al final de mes. Eso es algo que lo siento. Pero me encuentro con funcionarios que me dan un discurso, un discurso teórico, y yo digo, pero acá, el problema quizás soy yo. Entonces. Ahí voy. Pero, Osvaldo, vamos a ver. Porque tú dices ver con los ojos, ¿no? Ver con los ojos de la cara significa que yo tengo que contrastar yo directamente el relato que me están contando. Si me están diciendo que la inflación es de un 6%, yo tengo que ir al supermercado y decir, ok, en un año que ha transcurrido, yo solamente debo estar pagando 6% más que hace un año. Eso no es cierto. Entonces, mi experiencia práctica, mi recolección de datos está contradiciendo las cifras oficiales. Lo que pasa es que hay mediciones que por su naturaleza, por su dimensión, por su complejidad, no pueden ser recogidas por un individuo personalmente. O sea, por ejemplo, cuando estamos haciendo una medición de los precios de una economía, tú y yo no tenemos los recursos para hacer ese trabajo, pero sí tenemos el recurso de ver a cuánto está la gasolina, a cuánto está el arroz, cuánto cuesta el cine. Entonces, ¿qué pasa? Eso en cuanto a los precios y la inflación. Pero lo mismo sucede con el empleo. Y lo mismo, en general, sucede con la actitud de la gente. Cuando tú ves, y lo pongo en el caso, siempre lo ironizo con el caso cubano. Cuando te hablan del paraíso socialista cubano, tú lo que tienes es que ir a La Habana. Y en un paraíso, tú lo que vas a esperar, Walt Disney. O sea, tú te vas al parque de Walt Disney, no sé si has ido, entonces tú ves un señor que anda con su muchachito comiéndose un helado, comiéndose una pata de pavo, y uno anda haciendo una fila y anda un desorden de muchachos por ahí porque se van a subir a una montaña rusa y el otro se está bebiendo. Todo el mundo anda, de alguna manera, disfrutando. Pero cuando tú vas a un lugar donde todo el mundo anda con la cara como un machete, donde tú no ves a nadie bebiéndose un refresco en la mano, donde tú le ves que la ropa no tiene que ver la camisa con los pantalones ni con la chancleta, cuando tú te das cuenta de que esa persona no tiene un aseo adecuado y te están hablando de un paraíso. Pero ¿de qué tú me estás hablando? Eso es un cuento. Cuento. Ahora, yo entiendo que haya la necesidad de cuento y de hecho te voy a decir algo. La gente se traga cierta distancia entre la realidad y el cuento porque contradecir siempre es complicado. O sea, tú salirle al paso a un funcionario cada vez que habla para decirle lo que tú estás diciendo no es verdad, es pesado. Además de que te enemistas con él, nadie quiere hacer eso. Pero a veces, a veces, las guayabas en dominicano, las mentiras, las simulaciones son tan grandes que ya hay que decirlo, ya no soportan, ya no hay tolerancia. ¿Me entiendes? Cuando se habla, por ejemplo, del desarrollo, pues en el libro yo hablo del crecimiento concentrado, caótico y sin desarrollo de la República Dominicana. Y en un artículo que escribí hace un tiempo, yo dije, para que no perdamos el tiempo, cuando haya un McDonald's en Tamayo, en Tamayo. Sí, Barahona. Cuando hay un McDonald's, entonces hablamos de desarrollo. Mientras tanto, todo eso es cuento. Bien, ahí voy. Un funcionario público que te puede estar dando estas cifras del País de las Maravillas. Y, muy bien, tú puedes ir a zona donde tú puedas decir, me está mintiendo, lo estoy viendo con la cara. Aparte de mi propia situación, de que no llego a fin de mes. Pero si te vas a otras zonas, por ejemplo, a un centro comercial, ves, por ejemplo, de que está lleno de gente comprando cosas muy caras. Si te vas en las noches, ves que están abriendo restaurantes de lujo cada mes y que tienen clientes y que los precios son groseramente caros. ¿Cómo se explica eso? Porque estoy viendo dos realidades diferentes, Osvaldo. ¿Cómo se explica eso? Eso es una focalización del ingreso. Vamos a ver. Es una fracción de la población que tiene altísima capacidad de gasto, de compra. Sí, pero es una fracción mínima. Es una fracción mínima. De hecho, no solamente eso, sino que hay muchas personas que se piensan que la República Dominicana es la ciudad de Santo Domingo. Y hay algunas personas que se piensan que la República Dominicana es naco. Viven en una burbuja, ¿no? Viven en su burbuja, lo cual hace sentido. Hace sentido porque si yo tengo un helicóptero, ¿para qué yo voy a agarrar un carro, como hizo una vez un síndico de la capital, para irse a jugar golf a Punta Cana? O sea, yo tengo, entonces no hay problema de tránsito. No hay problema de tránsito para mí. Entonces, todo el mundo, de alguna manera, busca refugiarse en su propia burbuja. Pero cuando nosotros estamos haciendo mediciones, lo que nosotros no podemos es proyectar esos niveles de consumo que vamos a tener en un restaurante exclusivo en Piantini y decir, no, es que en tamaño se come igual. Y en tamaño también la gente va y paga ocho mil pesos por una botella de vino, porque eso no es real. Otra cosa es que tener acceso a un consumo de lujo no es expresión de desarrollo y sí quizás de lo contrario. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el desarrollo viene más que por la capacidad de consumo, por la capacidad de producción. Lo que sí habla de desarrollo es que nosotros produzcamos ese vino que se está consumiendo ahí, ese carro que tú encuentras en las calles, esa tecnología que nosotros utilizamos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero la tenemos, ¿cómo la compramos? Entonces, resulta que yo te estoy vendiendo cacao para comprar computadoras. Yo te estoy vendiendo azúcar para yo comprar carros de lujo. Yo te estoy vendiendo sol y playa para yo poder comprar frijoles. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay una gran disparidad que, por un lado, yo te estoy vendiendo productos que son genéricos y que en gran medida tienen un componente natural muy grande, como es sol y playa. Sol y playa, eso nosotros no lo hemos fabricado. Lo tenemos por obra del Señor, porque vivimos en una isla en el Caribe. Y eso nos da una ventaja, una ventaja geográfica para recibir el turismo de playa. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos turismo cultural, ni tenemos turismo científico. O sea, aquí nosotros no vamos a recibir, aquí nosotros no vamos a tener una ceremonia del Nobel, por decir, o no vamos a tener una conferencia de tecnología, porque no tenemos tecnología. Entonces, ah, bueno, pero que tenemos computadora buenísima. Claro, pero esa es una disparidad propia del subdesarrollo que tenemos nosotros mismos. Muy bien. ¿Qué quiere el presidente Luis Abinader con esta reforma? ¿Qué está buscando realmente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Más dinero? Fundamentalmente más dinero. De la misma manera como hablábamos que todos los funcionarios quieren presentar, incluyendo al presidente, porque el presidente es un funcionario. Sí. Pero no solamente el presidente y además no solamente este presidente, porque muchas veces como yo vengo haciendo programas desde hace mucho tiempo y yo no tengo bandería política. De hecho, yo nunca he estado con ningún partido, ni me simpatiza, de hecho, ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Es normal que presenten buenos resultados de su gestión. De la misma manera, cuando tú vas a tomar una medida, sobre todo una medida que va a resultar costosa para la población, tú lo que quieres es hablar de los grandes resultados que vamos a tener a partir de esa medida. La reforma fiscal, mal llamada reforma, es eminentemente recaudatoria. Y obviamente, como dije, creo que en otro programa, no recuerdo mucho en cuál programa, pero la idea es que se quiere plantear que ahora tú me vas a tener que dar mil pesos más en impuestos. Tú te sacas mil pesos de los bolsillos y me los vas a dar. Pero yo te voy a vender la idea de que tú con mil pesos menos vas a ser más feliz. Entonces, para eso van a contratar una serie de economistas oficiales, van a contratar una serie de mercadólogos, de presentadores, y nos van a poner grandes anuncios publicitarios diciendo que ahora sí nosotros vamos a relanzar la República Dominicana, que ahora sí nosotros vamos a ser más disciplinados en el gasto. Todo eso es bulto. O sea, nosotros llevamos más de 20 reformas fiscales. Lo que hay que hacer antes que hablar de reforma, antes de utilizar toda la terminología que se utiliza, que si es reforma, que es un pacto fiscal, no, no, que es una reforma integral, que ahora sí nosotros lo que estamos buscando es mejorar la calidad del gasto. Y todo eso son bolas de humo, terminología, para que al final págame más impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otro artículo que yo escribí que titulé la presión fiscal de paridad. Entre estos genios de la economía que van a contratar, va a haber uno que te va a decir, no, la presión fiscal en la República Dominicana es muy baja, es de un 13%, y la presión fiscal en Dinamarca es de 40%, como es en realidad. Pero hay una pequeña, enorme diferencia. El contribuyente danés, que paga un 40% de impuestos, a cambio de eso, porque no nos perdamos, en economía no hay nada gratis, nada gratis. Cuando te dicen, el gobierno da gratis, el gobierno no da gratis nada. No, que en el socialismo, en el socialismo nada es gratis. Nada es gratis porque, por definición, los bienes económicos tienen que ser producidos, teniendo que ser producidos, son costosos, alguien lo paga. Pero no nos vamos a meter por ahí para seguir la idea. ¿Qué pasa? Yo pago 40% de impuestos. No vamos a entrar si son directos, si son 40%. 40% de impuestos, de mis ingresos totales. Pero a cambio de ese 40%, yo puedo mandar mis hijos a una escuela de muy buena calidad, comparable con las escuelas del sector privado, a un sistema de salud de muy buena calidad. Tengo un sistema de pensiones que me puede sostener prácticamente con mi nivel de ingreso hasta que yo me muera. ¿Sistema de transporte? ¿Puedes darte el lujo de no tener carro, por ejemplo? Tengo seguridad ciudadana, no necesito tener. Cuando yo llamo a un 911 o su equivalente, en cuestión de cinco minutos me llega una ambulancia totalmente equipada. Y así podemos seguir explicando cuáles son los bienes y servicios públicos que tú recibes a cambio de ese aporte del 40%. En la República Dominicana, ese 13% de presión fiscal es prácticamente un regalo que se le hace a la clase política para que haga lo que le da su gana o lo que le dé su gana, sobre la cual el ciudadano contribuyente no tiene ningún reclamo en lo que se ha visto en los escándalos de corrupción. O sea, si tú dejas de pagar de impuestos en esta empresa o en la empresa tuya, la Dirección General de Impuestos Internos te hace una notificación y te cierra el negocio si tú no lo pagas en los impuestos como tienes que pagarlo, como sucede a cada rato. Pero ahora, en los casos sonados de acuerdos con los testigos, hay gente que ha dicho que va a devolver mil millones de pesos. Que hay que ver si los va a devolver. Porque como también he dicho, eso es una simple enunciación para los periódicos. Pero yo lo que quiero ver es el depósito de cuando esos mil millones entraron a una cuenta del Estado. Pero por otro lado, me dicen que van a devolver mil millones. La otra pregunta es, ¿cuántos se llevaron? Porque aquellos de que van a devolver todos los robados, eso no se lo creen los más idiotas. O sea, están devolviendo una fracción a cambio de quedarse con los otros y quedarse fuera de la persecución penal. Ese es el manejo que se tiene. Obviamente, si nosotros, el dinero que se recibe en impuestos, se va en corrupción administrativa, se va en ineficiencia, en nepotismo, en nombrar a la familia, a los compañeros de partido, se va en las pensiones a funcionarios, se va en barrilitos, porque todo eso, ¿quién lo paga? ¿Tú crees que los barrilitos los pagan los congresistas? No, lo pagan los contribuyentes. Eso explica la cantidad de préstamos que tienen que buscar estos gobiernos. Pero por supuesto, porque al final de cuentas, la contratación de préstamos, tú lo que estás haciendo es comprometiendo impuestos a futuro, porque esos préstamos no son un regalo. Esos préstamos se tienen que pagar más adelante. ¿Y de dónde se va a pagar si lo que estamos recaudando no alcanza? Y no alcanza porque nosotros hemos llevado al gasto hasta reventarlo. Entonces, llega un momento en que ya no aguanta, cogemos préstamos, pero ¿qué resulta? Que ya ahora tampoco los préstamos dan abasto, porque ¿hasta dónde vas a coger prestado? A esos préstamos hay que darle servicio, lo cual significa que hay que pagarle intereses. Entonces, ahora tenemos un tranque que se quiere resolver aumentando impuestos. Entonces, ahora vienen... ¿Quién va a pagar sus impuestos? O la clase media dominicana. La clase media, porque la clase alta es inmune a la presión fiscal. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de los artículos que nosotros consumimos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me veo un refresco y al propietario de la planta de refresco le aumentan los impuestos a la renta o los impuestos corporativos o lo que sea que le aumenten de impuestos, él va a subir el precio del refresco. ¿Quién está pagando el impuesto de él? Nosotros, claro, el consumidor. Ya, simple. O sea, los propietarios de los... De hecho, cuando aumentan, no lo aumentan realmente con la compensación justa. Si no, siempre le ponen algo más. Bueno, eso depende del mercado particular. Porque, ¿qué pasa? Que a final de cuentas, y eso es algo técnico que yo todavía no lo he publicado porque estoy esperando el momento, al final de cuentas, una persona tiene un ingreso, un clase mediero, tiene un impuesto relativamente fijo. Es decir, una familia gana 100 pesos. Pueden ser 100 mil pesos, pero me gusta lo de 100 porque es más fácil de entender. Claro. Entonces, esos 100 pesos lo está gastando en alimentación, lo está gastando en gasolina, lo está gastando en escuela para los muchachos, zapatos, ta, ta, ta. Tiene un presupuesto de consumo o un vector de consumo que con esos 100 pesos cubre. Pero, ¿qué pasa? Si aumentan los precios, esa persona tiene que reacomodar el consumo. ¿Cómo lo reacomoda? Tiene que empezar a recortar los elementos de consumo que son más prescindibles. Sí. ¿Qué tú recortas? Cine. No vamos para el cine. Playa. Entonces, nos tenemos que ir concentrando en los artículos que son más imprescindibles, que fundamentalmente la vivienda, la alimentación. Entonces, vamos dejando fuera, por ejemplo, el esparcimiento. Vamos dejando fuera los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que se dedican al esparcimiento que en la medida en que se recorta el gasto en esparcimiento van a tener menores niveles de venta y algunas pueden fracasar. De tal manera de que esos propietarios de los medios de producción siempre se concentran en los elementos que son, en los elementos de consumo en los que ellos tienen monopolio o tienen un casi monopolio. De tal manera de que no importa lo que pase, yo voy a mantener mis niveles de venta. O sea, yo estoy, yo floto. Y así lo han demostrado. Porque ninguna empresa grande ha quebrado porque hayan aumentado los impuestos. ¿Quiénes quiebran? Los chiquiticos. Porque resulta que si tú tienes que sumar el local, un empleado, la electricidad, los costos de tu operación, o sea, de la mercancía que tú vendes, al final cuando tú dices, no, vamos a cerrar esto, esto no está dando. Y encima vienen a subirte los impuestos. Entonces, también hay un movimiento hacia la informalidad. Entonces, lo interesante de eso, ¿tú sabes qué? Que estamos hablando ahora de una reforma fiscal, pero en un año o en seis meses estamos hablando es de que la informalidad de la economía dominicana es enorme. Hay que hacer, pero ¿cómo no va a ser enorme, mi hermano? Tiene que ser enorme porque yo lo que le estoy es huyendo al Estado recaudador. O sea, yo soy chiquito. Yo soy un mecánico. ¿Dónde tú quieres que yo trabaje? Yo tengo que trabajar en la calle. Claro. O sea, o tengo que alquilar un solar donde, y encima de eso, entonces tú quieres que yo me registre en la DGI para que los empleados estén. Pero, ¿y cómo? Ven para que tú veas cómo yo trabajo. O sea, yo, si yo salgo de la informalidad. Hay empleos, hay, perdón, hay ocupaciones que no se sostienen si no fueran informales. Informalidad lo que vas es huyendo al cobro injusto de los impuestos de un Estado ineficiente que moralmente te da la justificación. Que no te da nada a cambio porque entonces el tema es que tú andas buscando que yo te pague impuestos, pero tú no te comprometes a proporcionarme electricidad. No cumples tu parte. Exactamente. Y yo no tengo recursos frente a ti. Tú sí tienes recursos frente a mí. Tú me puedes cerrar mi negocio. Pero lo que tú hagas con el dinero yo no puedo decir nada porque si digo algo por un canal de televisión, cuando viene a ver lo que hace es que me va mal. Bien. Osvaldo, vamos entonces al tema haitiano. El libro que tienes allí, Economía Política de la Invasión Haitiana a la República Dominicana. ¿De qué trata el libro? Y explícame un poquito la motivación del título del libro. Bueno, lo primero es que siempre se ha hablado de que el tema haitiano en la República Dominicana es un tema migratorio. Lo primero que se establece en el libro es que no estamos hablando de migración. No estamos hablando de migración por el volumen y por la actitud de los migrantes. Incluso en la introducción yo hablo que este libro es en general una teoría general. O sea, no se aplica solamente para la migración haitiana hacia la República Dominicana sino para cualquier tipo de migración. Lo que pasa es que la migración haitiana tiene particularidades que no tiene por ejemplo la venezolana. Muchas veces se ha dicho hay una actitud discriminatoria en contra de los haitianos porque son negros. No, no, no. No es una cuestión racial. Lo que tú tienes que ver es que no es lo mismo tú o sea, tú requerir o sea, tú permitir la entrada de personas que tengan niveles de calificación técnica al país o profesional o empresarial que simple mano de obra. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico no es lo mismo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, otro de los temas interesantes es que la República Dominicana como México es un país receptor pero a la vez pero a la vez es un país emisor de migrantes. O sea, nosotros tenemos dos millones de dominicanos que viven fuera pero tenemos sobre los cuatro millones de haitianos en la República Dominicana. Entonces, eso nos hace un país muy particular porque hay países como los Estados Unidos que son eminentemente receptores y hay países como Haití que son eminentemente emisores. De hecho, actualmente Haití se ha planteado que la única solución viable es simplemente la migración masiva de la población haitiana hacia algún lugar en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? No estamos hablando de un problema migratorio. Estamos hablando de un problema de colonización. ¿Qué significa colonización? Es el migrante y no sucede solamente en este caso. Está sucediendo, por ejemplo, en Francia. Es el migrante que llega pero no llega con una actitud de adaptarse, de asimilarse a la cultura local, sino que lo que llega es con una actitud de preservar su cultura y no solamente de preservarla, sino que en gran medida de imponerla, lo cual provoca conflicto. Por ejemplo, un asunto como el consumo como de cerdo con la cuestión de los musulmanes. Los musulmanes no comen cerdo por una cuestión religiosa. Obviamente, lo que van a tratar de imponer en su barrio es que no se venda cerdo porque ellos no puede haber otra denominación religiosa en lo que es su espacio y en lo que es su espacio debe regir la ley de la sharia. Es decir, la mujer, incluyendo las locales, tiene que andar con el pelo cubierto o deben andar completamente bajo una sotana que tiene su nombre. Pero tú dices, pero ¿cómo así? Porque este es mi barrio. Pues ha sucedido en Suecia que a una sueca la agredieron en su barrio porque ella estaba vistiendo como sueca. Y yo decía, pero que es imposible. Entonces, ya ahí no estamos hablando de un problema migratorio. ¿Tú crees que esos niveles de imposición cultural puedan llegar aquí con los haitianos? Y hemos visto algo similar aquí con los haitianos. Estamos haitianos. Tenemos ya décadas con haitianos aquí. Claro, claro. Porque nosotros tenemos una condición muy particular con Haití y es que nosotros compartimos una isla. Entonces, hay una cercanía geográfica y además de eso hay un aspecto en el cual la República Dominicana, sectores de la República Dominicana han utilizado con provecho la mano de obra haitiana. Y eso es lo que le ha dado lo que le ha dado justificación. Una parte importante del libro es precisamente demostrar que no hay tal baratura de la mano de obra haitiana. La baratura es para los para los empleadores de grandes contingentes de mano de obra haitiana porque su salario nominal, el que le pagan a los haitianos en dinero, realmente es menor a la aspiración de los dominicanos por un asunto de valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, por ejemplo, un trabajador dominicano difícilmente se te queda a dormir en una construcción o se te queda a dormir en un jornalero, se te queda a dormir en el campo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi casa. O sea, mi aspiración, ok, yo soy albañil, yo voy a la construcción, trabajo ocho horas, cuando termino mi jornada me voy para mi casa, eso es lo normal, eso es lo normal y es lo que yo he hecho siempre, pero resulta que viene un competidor haitiano y él se queda en la construcción, con lo cual el ingeniero tiene un beneficio porque tiene una persona que le está haciendo los dos trabajos, le está haciendo el trabajo de albañil o de peón y le está haciendo el trabajo de sereno, a la vez el haitiano tiene una ventaja que es que él no tiene que buscar casa, sino que se queda en la construcción o se queda en la finca, entonces eso es lo que hace que desplaza al trabajador dominicano y luego hay que pensar hacia dónde, porque los dominicanos de algo están viviendo, en el mismo libro digo yo, no es lo mismo que un migrante desplace a un joven dominicano porque el joven dominicano, que un migrante desplace a un joven nacional, en este caso pongo un ejemplo de un norteamericano porque ya él no, lo desplaza de una posición en McDonald's porque él se hizo médico y ya no quiere trabajar en McDonald's sino que se hizo médico a que lo desplace porque ya a él no le resulta atractivo trabajar en McDonald's pero es lo que se va en una esquina a vender droga, o sea, socialmente no es lo mismo, entonces hay que tener, ver hacia dónde ha ido girando la mano de obra dominicana hacia qué actividades, con qué contenido económico, con qué contenido incluso moral si realmente nosotros estamos reproduciendo los elementos que constituyen nuestra sociedad y nuestra nacionalidad. Bien, pero eso es culpa del Estado, ¿no? No, porque he visto que el discurso se está desviando mucho al individuo, al haitiano, al extranjero, como, ¿qué haces aquí? Estás ocupando el puesto donde el dominicano debería estar, ¿qué haces tú aquí? Deberían irte, deberían deportarte, obligado. Veo un discurso hacia el individuo y me parece que moralmente es incorrecto porque yo, por ejemplo, siendo haitiano, yo haría exactamente lo mismo, es un instinto de supervivencia. Y los dominicanos se van ilegales a Estados Unidos. Exactamente, nosotros los dominicanos hemos hecho algo que quizá los haitianos no han hecho, nosotros no íbamos o seguimos yendo por el canal de la mona arriesgando nuestra vida. Así es. Entonces, creo que los tiros deberían ir al Estado que ha dejado, por ejemplo, que la industria de la construcción se sostenga bajo la mano obrera haitiana que incluso la industria de la de la agricultura, por ejemplo, que la maneja prácticamente el Estado también tienen manos de obra haitiana. Sí. Entonces, veo mucha gente que no dirige los tiros a esa autoridad que en el momento que el guardia recibe los cinco o seis mil pesos para dejar entrar al haitiano, ese guardia es responsable de entonces todas las quejas que nosotros tenemos con la problemática haitiana aquí en el país. Lo que pasa es que cuando decimos Estado, ¿a quién nos referimos? Porque el Estado, primero, el Estado es un concepto muy amplio, hasta filosófico, pero después de eso, a nivel de organización estamos hablando ¿el Estado quién? ¿el Estado el Poder Ejecutivo? ¿el Estado el Congreso? ¿el Estado la población? Y resulta que todos estamos involucrados porque una de las cosas que yo planteo en el mismo libro que digo que todos los dominicanos queremos que se arregle el país, pero que lo arregle Camaño. La idea es que sea otro el que hable, el que haga el esfuerzo, el que tome los riesgos y el que resuelva la situación. Yo no, yo me quiero quedar en mi casa viendo televisión. Entonces resulta que los procesos sociales no son así. El Estado gobierno está involucrado no en la regularización, sino en lo contrario. Lo que está haciendo el Estado dominicano es, yo le llamo potabilizando, lo que está haciendo es que está haciendo que el proceso de fusión sea lo menos traumático posible. ¿Proceso de fusión? Claro, claro, porque al final de cuentas ahí viene otra denominación. Cuando nosotros decimos fusión, la gente te dice, no, no, fusión, eso no es posible. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Porque ahora realmente todos los haitianos que quieren entrar a la República Dominicana pagando un peaje o sin pagarlo? O sin pagarlo, claro. O sin pagarlo. El tema no son los 500, los 1.000 o los 2.000. Lo pagan por no pasar esa lucha en el monte, ¿no? Por decir, ¿me entiendes? Pero ese no es el tema de fondo. El tema es que ellos cruzan y se quedan y no hay una persecución activa, sino que hay un dejar hacer, dejar pasar. El yo no vi. De parte del Estado, no, de parte, bueno, sí, del Estado, del Estado gobierno y del Estado población. porque entonces, aparte del elemento de la alienación que los dominicanos están mirando para otro lado, porque el problema haitiano todavía no, no alcanzan a ver cuál es la evolución natural del problema, pero el problema ¿dónde está? Tú dices, no, pero no, es algo normal. Ellos se cruzan, vienen a trabajar, no pasa nada. O sea que tú tienes que esperar que un problema se constituya en algo crónico y muchas veces digo porque por eso es que hay las guerras. O sea, la historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras. ¿Por qué? Cuando te das cuenta la solución es una guerra. los problemas, cuando los problemas aparecen, cuando se tiene, cuando tú tienes que tener una élite intelectual y tú tienes que tener una burguesía que esté viendo a futuro y esté viendo cuáles son los problemas del momento y cuáles son las vías, de salirle al frente a esos problemas, tú no tienes a nadie. Entonces, los problemas, como el colapso vial en la ciudad de Santo Domingo, es lo mismo. O sea, tú me vas a decir que hace 30 años no era previsible el colapso vial. Claro que sí, porque, o sea, no se ha aumentado la cantidad de calles, no hay hacia dónde aumentarlas, la ciudad crece verticalmente porque horizontalmente no hay los elementos de transportación. o sea, estamos cuatro millones de gente metido en la ciudad de Santo Domingo y obviamente, como no hay transportación, como siempre, tener un vehículo te da más libertad, donde hay promoción de vehículos, donde hay, yo nunca he visto una feria de un banco para construir calles, pero todos los bancos salen año con año a una feria de vehículos y todos los bancos dan facilidades para vehículos que no la dan para que tú te compres una casa o para que tú te pongas un negocio. Entonces, nosotros estamos, por un lado, promoviendo la cantidad de vehículos, por otro lado, nosotros no estamos aumentando el espacio por donde esos mismos vehículos pueden circular, entonces, ¿qué es lo que resulta? Que coincidimos 50 mil personas en la zona colonial un viernes y se hace un pandemonium, no hay ni siquiera donde dejarlo, yo mismo ahora para venir a este programa tuve que dejar el vehículo a dos cuadras, pero eso no es magia, eso es simplemente, eso es mecánica social, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo pasa con otros fenómenos, al principio, hace 50 años venían unos braceros haintianos y cuando terminaba la zafra se iban para Haití, eso no era ningún problema, ese sí era un problema migratorio y ni siquiera era problema. Osvaldo, la responsabilidad del individuo, del dominicano, ya que hablaste de una fusión, eso ya es muy peligroso, o sea, es una conspiración, vamos, una conspiración de más alto nivel, una fusión. Todavía, porque el problema cuando decimos fusión, bueno, ya tenemos cuatro millones de haitianos aquí. Fusión es juntarse, pero ya estamos juntos, ahora, lo que nosotros necesitamos es formalizar eso, pero ¿cómo lo vamos a formalizar? porque el tema es, como digo yo también una vez en una conferencia, ¿cuál es la chulería de ser dominicano? Porque tú me dices, no, tú consigues una cédula y tú te van a dar una pensión o te van a dar un cargo o te van a dar un privilegio o tú vas a entrar gratis al cine y tú vas a decir, no, yo quiero ser dominicano. O no, o vas a entrar, vas a tener las puertas libres a cualquier país, a la Unión Europea, por ejemplo. No, exactamente. A Estados Unidos, ¿cuál es la chulería de ser dominicano? Bueno, lo primero es que desde el momento en que tú estás documentado no se te puede deportar. Al no poderse deportarte, tú tienes derecho a habitar el territorio nacional donde sea, pero el haitiano no se va a meter en esta casa, ni se va a meter en mi casa. ¿Qué va a ocupar? Los espacios públicos, o sea, y se va a constituir en una carga pública. Entonces, ¿cómo se sostiene esa carga pública? Oh, por los impuestos. Volvemos al tema impositivo. Sí. ¿Por qué? Porque hay una zona habitada, fundamentalmente, de haitianos, pero hay mucho lío, hay que regular esa población, regular, vamos a llevar la electricidad, pero ¿quién paga esa electricidad? Va a faltar calles. ¿De dónde sale ese dinero? Pues hay que poner una policía, porque ahí se arman pleitos, pero la policía cuesta dinero. Entonces, ¿qué pasa? La nacionalidad lo que hace es que le permite a esa población de alguna manera acceder al presupuesto de la República Dominicana. Como digo yo en el libro y en otros lugares, los haitianos no quieren ser dominicanos. Para nada. Tú hablas, esa sí es una información que tú la puedes confirmar en la calle. El haitiano, ese haitiano, se siente haitiano y quiere seguir siendo haitiano. Es lo que quiere vivir de este lado. Eso es como cuando tú dices, no, yo trabajo de aquel lado del río, de los Amas, pero yo quiero vivir de este. Bueno, la misma realidad del dominicano que va a Estados Unidos, por ejemplo, y que no pierde su identidad. Con la diferencia que por un asunto de actitud no se trata de una colonización. La actitud de los musulmanes en Francia no es la actitud de los dominicanos en Nueva York. Sí. O sea, fíjate que el dominicano, por decir algo muy simple, el dominicano se comporta cuando llega a Estados Unidos. Por más escandaloso que sea, difícilmente ande con un trago manejando un carro. ¿Por qué? Porque se tiene que ajustar a lo que son los principios y las leyes de los Estados Unidos. Sí, vamos a ver, Osvaldo, pero por ejemplo, el ejemplo de Francia que tiene un problema grave con la inmigración árabe y que se han dado los casos ahí, tienen esa población hace ruido, y hace ruido de verdad. Los niveles de criminalidad donde están involucrados estos inmigrantes son altos. Nosotros tenemos aquí 4 millones de haitianos. Eso es demasiada gente. Y en los niveles donde vemos los informes donde los haitianos están involucrados en crímenes, en actos de violencia, son relativamente bajos. Son relativamente bajos. Y eso hay que reconocerlo. No hace mucho ruido para hacer 4 millones. No hace mucho ruido. Primero hay que ver los registros. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas la agresión que sufrió esta niña Cielo García. Sí, obviamente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Se ha perseguido a esa persona? ¿Se está persiguiendo a esa persona? ¿Cómo se llama? No sabemos nada. De hecho, parte del montaje es que los medios de comunicación convencionales han sido silenciados. Están en la causa del silencio. De no declarar la nacionalidad. Cuando existe un acto de agresión, se piensa que tú declarar la nacionalidad de la persona atenta en contra de los derechos de esa persona. consecuentemente se silencian. Yo todavía no he visto una tabla donde me diga la cantidad de agresiones o de violaciones a la ley, la que sea, que acompañada de su nacionalidad. Eso es una información que nosotros no conocemos. ¿Tú crees que el Estado dominicano está implementando políticas de integración al extranjero? Al extranjero que llega aquí con la intención de residir aquí. Vamos, la haitiano, vamos a ser directos. Está aplicando políticas de integración porque también hay una responsabilidad de parte de nosotros de esas políticas de integración. Sabemos que la haitiana es un poco, o sea, no se quiere integrar como dices tú, ¿no? Pero el Estado dominicano le tiene las políticas de integración allí. Es que no hay posibilidad de integración. O sea, tú agarras un vaso y tú le echas la mitad de agua y la mitad de aceite y tú lo mates y va a ser una burbuja, una cosa y tú lo dejas 15 minutos y cada uno va a volver a separarse. El Estado lo que, el Estado no, el gobierno, los gobiernos, lo que han hecho es dejar hacer, permitir, dejar que la cosa fluya, de que haya un libre tránsito poblacional. Ahora, integrar, integrar, por ejemplo, significa que tú como extranjero, tú internalices lo que son los valores, los valores sociales preeminentes en esta sociedad. Por ejemplo, el, el, tú tener una identidad, tú tener una identidad propia frente al Estado, tú necesitas tener una cédula, porque la cédula te da personalidad jurídica. Sí. Tú cuando tú sales a la calle, tú te pones, tú llevas tu cédula. Desde hace mucho tiempo se te dice, ¿verdad? Y tú lo aprendiste, que tú tienes que tener una identificación. Eso es un valor, aunque la gente está pensando en los valores como, como cosas abstractas. No, eso es algo muy práctico. Si tú tienes un hijo, ¿quién es el responsable de ese hijo? Tú, tú eres su papá, a ti se te puede perseguir, pero tú no puedes soltar muchachos así. Entonces, ya ahí tú piensas, tenemos que tener un orden social. Encima de eso, yo tengo un desacuerdo contigo, porque hicimos una, un, un acuerdo verbal de negocio. Resulta que yo no lo cumplí y tú vienes y me das dos puñaladas. Pero es que tampoco puede ser así. Entonces, hay una serie de cosas que cuando estamos hablando de integración, significa que yo voy asumiendo los valores, las prácticas, los mitos de la sociedad donde yo llego. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema de origen y es que los dominicanos y los haitianos en el origen son sociedades enfrentadas. Entonces, no hay posibilidad de integración social, por más que lo dejen pasar, por más, por más que sea, porque se han hecho muchos intentos, festivales binacionales, ¿sí? Para que, como digo yo, de un lado pintan muñequitos de muchos colores y de otro lado pintan gallos. Ah, mira, qué bonito, mira, tú ves que se están integrando, pintan juntos, pero es que pintan cosas diferentes porque ven el mundo diferente. Dime una cosa, Osvaldo, ¿quién conoce más a quién? El haitiano conoce más al dominicano que el dominicano al haitiano y qué importancia tiene eso de que tenemos cuatro millones de haitianos aquí y quizás ellos nos conozcan más a nosotros que a ellos. Empezamos por el idioma. Los haitianos que están aquí hablan español. Siempre, siempre el chiquito conoce más al grande. El grande, cuando tú fuiste, yo estoy seguro, tú eres muy joven, pero cuando tú ves en la calle a alguien de tu colegio, yo te conozco porque tú, pero yo nunca te vi. ¿Por qué? Porque él es más viejo que tú. Entonces, los viejos no ven para abajo. Los que ven para arriba son los chiquitos. Siempre, el más chiquito es que ve para arriba. Entonces, el haitiano conoce más al dominicano que el dominicano al haitiano. Entonces, además de eso, hay un resabio histórico porque en razón de que la independencia de Haití se da cuando la española era dominio francés, a los haitianos se les ha enseñado que ellos independizaron la isla, que la isla es una indivisible. Consecuentemente, la República Dominicana es una provincia rebelde, pero resultó que es la provincia que se reveló porque tenía la mayor cantidad de riqueza en la isla. Consecuentemente, la independencia dominicana se interpreta como una expropiación de Haití. Entonces, yo soy pobre no porque yo me he desarrollado pobre, no porque yo no tengo los elementos de desarrollo capitalista, no porque tú hiciste hoteles y trajiste turistas, no porque tú hiciste algún proceso de industrialización, no, no, no es por eso, es que tú me robaste eso a mí. Entonces, existe ese resabio, consecuentemente, eso es lo que alimenta es el odio del haitiano hacia los dominicanos. Los dominicanos a la inversa siempre han visto con descendencia a los haitianos, con cierta compasión y con mucha solidaridad. Y ahí quizá reside parte del peligro porque muchos dominicanos, sobre todo aquellos que son más angelicales, que son más ingenuos, más incautos y lo que ven es gente, gente realmente en condiciones muy precarias, que es una realidad, como digo yo, no es lo mismo tú ver un grupo de 10 personas que tú lo ves desvalido, que tú lo ves sin recursos, muy probablemente tú lo ves algo desnutrido, que tú lo ves sin mucho propósito en la vida, que tú ver esos mismos 10 individuos en turba armada y son los mismos 10. Sí. Son los mismos 10, lo que ha habido un cambio de actitud. Entonces, esos mismos 10 que de repente tú lo ves ay pobrecito, mira, esa gente no tiene dónde dormir, duerme en el monte, esa gente cuando agarra machete y dice vamos para allá, entonces la personalidad de esas mismas 10 personas se transforma. Entonces, lo que hay es que mirar de nuevo el proceso en su discurrir histórico y a futuro y cuáles son las posibilidades de sobrevivencia de la República Dominicana porque están las bases del desarrollo relativo del país. Eso es muy importante lo que acabas de decir porque el dominicano está viendo en las redes sociales, en la televisión, esa realidad que se está viviendo en Haití, estas bandas haciendo actos inhumanos y tú dices y tengo 4 millones de haitianos aquí en cualquier momento. Bueno, entonces tú mismo estás viendo cuál es el panorama y mientras tanto nosotros, la población lo que está es un poquito ingenua con no tiene tiempo para reaccionar porque todo el mundo está metido en su propio problema. Tenemos una clase política que lo que está haciendo es haciéndole el juego a los organismos internacionales y a las metrópoles imperiales porque quieren que los haitianos jalen para República Dominicana para que no se vayan para allá. Claro, ahora en el asunto de la doble moral, Osvaldo, el ciudadano dominicano que va a contratar por ejemplo a una doméstica y le da prioridad por la doméstica extranjera haitiana que no tiene papeles y la contrata pero al mismo tiempo se está quejando del problema haitiano. Porque él no ve el problema. ¿No lo ves? No lo ve pero se queja. Él no ve el problema. Él lo que pasa es que mira, aquello de doble moral cuando estamos diciendo el dominicano tiene doble moral no, el ser humano tiene doble moral y no vamos a entrar en casos ¿verdad? porque nos llevaría mucho tiempo. El ser humano siempre tiene algún 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 componente de doble moral. El término es muchas veces él mismo lo que dice es ¿qué yo puedo hacer? Porque hay también un elemento competitivo. O sea, tú dices bueno, ok, yo estoy militantemente con la causa dominicana de la soberanía de ahora en adelante yo solamente voy a contratar dominicanos pero resulta que te salen un 20% más caro. Entonces, si te sale un 20% más caro tú no puedes competir con aquel que solamente utiliza mano de obra haitiana. Entonces, ahí sí tiene que venir un estado regulador que es el que no está haciendo el trabajo y decir no, nosotros vamos a realmente nosotros vamos a restringir la población migrante a aquella estrictamente que tenga permiso para residir en el país. Ahí entonces se hace un sistema competitivo donde yo tengo las mismas condiciones de competencia que tienes tú pero eso no existe ahora en este momento. Consecuentemente todo el mundo se la anda buscando como puede porque el estado regulador no existe. Muy bien. Osvaldo, el tiempo se nos ha acabado pero quisiera comprometerte ahora para que vengas nuevamente. Seguro. porque este tema es bastante amplio. Vamos a recordar el título del libro Economía Política de la invasión haitiana a la República Dominicana. Veo que el libro está en Amazon y está en versión Kinder que lo voy a bajar ahora mismo y creo que es importante leer este tipo de libros por eso porque hay que conocer al haitiano. Hay que conocerlo. El gato haitiano tiene más de cinco patas. Exacto. O sea que hay que seguir buscando. Gracias por estar aquí. Estuvo Osvaldo Montalvo, Casio, con nosotros, intelectual, escritor, economista, que se comprometió a volver con nosotros así conversamos con Mario Herrera y Edwin Cruz sobre el tema que es un tema que nos apasiona bastante. Gracias a todos de ustedes por estar en La Quinta Pata.